saludarte, buenos días, adelante con tu reporte, te escuchamos. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, buenos días para todos. Son las seis de la mañana con trece minutos. En efecto, nos encontramos en la parroquia Pascuales, en la cooperativa El Encanto, porque los moradores nos escribieron, yo quisiera que producción pueda publicar justamente esa denuncia que llegó a nuestra redacción por un tema de esta calle que se encuentra en un pésimo estado y con la última lluvia que cayó aquí en la ciudad de Guayaquil, que fue súper fuerte, pues se deterioró aún más. Nos indican los moradores que ellos ya han venido, ya han hecho este oficio a la municipalidad de Guayaquil para que pueda llegar una cuadrilla y arreglen la calle. Por favor, coméntenos, ¿hace cuánto tiempo ustedes ya hicieron este llamado? Muy buenos días. He agradecido con ustedes por venir y tomar asunto en esta calle. No solo esta calle, son cuatro calles que tenemos perjudicadas, como está ahí la imagen membra, acá está la imagen ahí, estamos perjudicados, somos cuatro calles. Ya esto viene desde la alcaldesa anterior, al alcalde que está ahorita, y solamente lo que nos han dado esta respuesta, pero ya con el fenómeno del niño nos sentimos más preocupados, incluso hay videos, hay imágenes, incluso otros canales también nos han venido a visitar, porque el agua nos llegaba hasta las rodillas. Entonces necesitamos al alcalde, Aquiles Álvarez, que nos dé respuesta pronta, porque ya se viene el fenómeno del niño y va a ser peor. Los niños tienen que ir a clase, nosotros tenemos que salir a trabajar y vamos con lodo a coger los carros, y eso no es justo. ¿Ahora qué se indica en ese oficio? ¿Que esta calle sí está contemplada dentro de los planes para asfaltar? Todas las cuatro calles, todas las cuatro calles están ya, porque incluso dice de emergente. ¿Qué significa la palabra emergente? Que tienen que dar respuesta de ya por el fenómeno del niño. Sin embargo, pues, desde que le dieron esta respuesta el año pasado, no han llegado, según nos indican los vecinos, acá, al menos con un equipo, para continuar con los trabajos, y es por eso la preocupación de usted. Así es, mire, que aquí están todas las calles, las demás calles, que están, que estamos perjudicados. Solamente en la administración anterior de la alcaldía, solamente pavimentaron solamente dos calles, y de las dos calles éramos seis, quedaron cuatro calles sin pavimentar, y no podemos hacer uso casi, incluso cuando tenemos los carros, los carros se nos quedan tancados y no pueden salir. Esto pasa cuando viene el invierno ya demasiado fuerte. Eso nos escribieron, justamente allí producción va a mostrar aquella denuncia, el mensaje que nos llegó a nuestra redacción, porque ustedes ya necesitan que esto se resuelva, rápido. Eso es lo que queremos, es una atención urgente, urgente, porque los niños no pueden ni salir a recrearse un poco, estar aquí afuera, o podernos estar reunidos, porque el mosquito también... Por supuesto, claro. También les hemos llamado a la empresa eléctrica, que ya vinieron a hacer todas las inspecciones, y vean cómo estamos con los... Yo veo unas cañas que tienen, nada más, todo rústico, no han llegado aquí las obras necesarias para que ustedes vivan de una mejor forma. Claro, e incluso ya la empresa eléctrica vinieron, hicieron el levantamiento, nos hizo poner los cajetines, y aún no vienen, nos piden un requisito, ya les hemos dado todos los requisitos, y cuando viene, viene otro requisito más, otro documento más, que ya no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué? En comparación a las otras calles, donde ya están asfaltadas y tienen otros servicios, entonces es inconcebible que estando prácticamente al lado, no lleguen esas obras tan necesarias para ustedes. Incluso ahí donde está el carro rojo que se ve allá, hasta ahí está el, ¿cómo se llama? El alcantarillado. Y qué es lo que cuesta, qué es lo que... para poner el alcantarillado y llegar hasta allá, es poco, no es mucho, porque ya lo tenemos aquí nomás. Así es, entonces le pedimos al alcalde, Aquiles Álvarez, y a nuestra compañera también, Emily Vera, la concejal, que tome asunto en esto y nos ayude para que esto ya se haga una realidad y no tengamos problemas a futuro. Esta es la cooperativa El Encanto de la Parroquia Pascuales, y ¿sabe qué? Me agrada lo que usted ha mencionado, que hace un llamado también a los concejales, porque para eso están, porque también ganan un sueldo. Se supone que tienen que estar trabajando, así que vengan ese sueldo y por favor también conozcan más de cerca las necesidades de la ciudadanía. Y no solo que conozcan, sino que en realidad, o sea, lo tomen en serio y que gestionen para que todas estas obras que son necesarias y que es un derecho también, pues lleguen finalmente a los sectores y que lleguen rápido, porque de pronto vienen más aguaceros, estas torrenciales lluvias. Aquí va a ser terrible, por favor, por favor. Por más empatía...